Gracias de nuevo y os doy, hijo, os dejo la palabra con nuestro número uno y portavoz de la Asamblea, Miguel Sánchez. Gracias. A Emilio, a Villegas, que está por ahí, al senador, a nuestro senador por Alicante, Luis Crisol, diputados regionales, cargos públicos del partido, invitados, personalidades, visitantes, afiliados, simpatizantes, Emilio, Santi, todos, muchísimas gracias. Es una tarde importante, es una tarde emocionante y es una tarde histórica para la región de Murcia. Querido Albert, bienvenido otra vez a tu casa, a la región de Murcia. Una tierra que, como ninguna otra, sigue el camino del proyecto que iniciasteis en Ciudadanos y una tierra que tiene el honor de ser fiel, muy fiel, al mensaje de la nueva transición, al mensaje de la regeneración democrática, que algunos, que en algún momento incluso llamaron locos, intentasteis instaurar e intentasteis transmitir. La región de Murcia, te aseguro, os aseguro, que es fiel a ese mensaje. Además, podemos presumir y tenemos el orgullo de ser la autonomía que mayor porcentaje sacó en las pasadas elecciones autonómicas y locales. Eso presumimos y lo presumimos con la cabeza bien alta porque somos fieles al proyecto. Aquí está la casa de Ciudadanos y aquí está tu casa, reitero, Albert, un proyecto de nueva región dentro de un proyecto de nuevo país, España. Han pasado ya seis meses desde la última vez que nos visitaste, Albert, allá por el mes de mayo. Y desde entonces, créeme, créenos, han cambiado por aquí muchas cosas, demasiadas. De hecho, han cambiado muchas cosas y han cambiado para bien y para siempre. En este tiempo, en todo este tiempo, hemos sentido y a fe que lo hemos sentido, tu aliento, tu apoyo y tu energía. Te damos las gracias por ello. Pero también quiero transmitirte que el apoyo, el aliento y la energía de todos los afiliados, de todos los simpatizantes, de todos los cargos públicos, de todos los amigos que conforman la familia de Ciudadanos, las tenéis y las tienes en todo momento y a todas horas. Cuenta con ello porque aquí se te quiere, aquí se te apoya, aquí se te alienta y aquí se te arenga. Cuenta con nosotros. Estamos no detrás de ti, sino a tu lado, como tú muy bien siempre dices. Y no sé, esto va para todos, no sé si Albert lo sabe, no sé si vosotros, ustedes, también lo saben, pero este 2015 es el año de la opinión. Sí, de la opinión. ¿Qué quiere decir esto? Os lo explicaré. Bueno, arrancamos el 2015 y todo el mundo nos criticaba por nuestras opiniones. Todo era imposible. Era imposible que políticos imputados por casos de corrupción estuvieran... Era imposible que políticos imputados por casos de corrupción se fueran a su casa y no pasara como antes, que campaban a sus anchas con impunidad. Esto era imposible. Era imposible que una mujer fuera presidenta del Parlamento Regional. Era imposible, o una quimera, que las universidades públicas tuvieran una financiación digna y adecuada. Era imposible rebajar el impuesto de sucesiones y donaciones. Era, o así decían, era imposible cambiar una caduca trasnochada y anquilosada ley electoral tras 18 años. Era imposible la gratuidad de los libros de texto. Y, fijaos, incluso era imposible que un grupo tan nuevo como el nuestro nos comenten, determinados compañeros, determinados concejales de nuestros municipios, que la gente se acerca a los grupos municipales de ciudadanos a traer sus iniciativas, a traer sus posiciones para decir, y diciendo, os traemos esto porque sabemos que vosotros sí lo vais a transmitir, porque sabemos que vosotros sí lo vais a defender, porque sabemos que vosotros sí lo vais a llevar a pleno, porque sabemos que vosotros sí lo vais a luchar. Eso está pasando a día de hoy en los municipios de la región de Murcia. Y es cierto, nos transmiten que la gente, independientemente del color y de la ideología que tuviera antes, confía en ciudadanos y confía en que los compañeros de ciudadanos no les van a fallar. Y eso es una cuestión para sentirse inmensamente orgulloso. Pues bien, todo esto era imposible, ¿verdad? Todo esto parecía imposible, todo esto y mucho más. Pero al final, en apenas seis meses, solo seis meses, la realidad es tozuda. Y resulta que todo esto está ocurriendo. Resulta que lo que parecía imposible era solo una opinión. Al ver, desde esta pequeña esquina del Mediterráneo, desde esta tu casa, que lo es y lo sabes, estamos deseando que mucha gente ahí fuera nos diga que es imposible que seas el próximo presidente de todos los españoles. Y para despedirme, para despedirme y darle la palabra a Albert Rivera, que reitero, es a día de hoy el mejor político con el que podemos contar, el mejor político que existe en el elenco y en el panorama nacional, y el mejor político que este país se merece, los españoles nos merecemos un político como Albert Rivera, sensato, coherente, justo, honrado, honesto y con las manos limpias, con un partido, no detrás, como he dicho antes, sino al lado, que hace lo que promete. De verdad, y en esto me vais a permitir una licencia, me siento absoluta y tremendamente orgulloso, me siento orgullosísimo de pertenecer a este proyecto que tú encabezas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Aquí tienes tu tribuna y aquí tienes tu casa. Un bienvenido y un enorme abrazo de parte de los murcianos. Gracias. 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 Gracias.